Tú roneando, tú roneando, y a mí los celos me están matando. Tú roneando, tú roneando, y a mí los celos me están matando. Tú roneando, tú roneando, a mí los celos me están matando. Ande, no me hables más, que te he visto de bailar. Ande, no me hables más, que te he visto de bailar. Él te tocaba la cara, tú te ponías colorado. Él te tocaba la cara, tú te ponías colorado. Tú roneando, tú roneando, y a mí los celos me están matando. Tú roneando, tú roneando, a mí los hielos me están matando Saler Saler Te pregunto si tenías novio niña, dijiste que no Te pregunto si tenías novio niña, dijiste que no Se lo dirías con la boca, pero no con el corazón Se lo dirías con la boca, pero no con el corazón Tú roneando, tú roneando, a mí los celos me están matando Tú roneando, tú roneando, a mí los celos me están matando Tú roneando, tú roneando, a mí los celos me están matando Tú romeando, tú romeando, mi amigo solo me te mata Cruzamos la mirada cuando nos vemos Cuánto tiempo llevo sin darte un beso No ves el momento, no me digas que no Te puedo arrepentir, luego no quiero yo Cruzamos la mirada cuando nos vemos Cuánto tiempo llevo sin darte un beso No ves el momento, no me digas que no Te puedo arrepentir, luego no quiero yo Cruzamos la mirada cuando nos vemos Cuánto tiempo llevo sin darte un beso No ves el momento, no me digas que no Te puedo arrepentir, luego no quiero yo Tú roneando, tú roneando, a mí los celos me están matando. Tú roneando, tú roneando, a mí los celos me están matando. Tú roneando, tú roneando, a mí los celos me están matando. Tú roneando, tú roneando, a mí los celos me están matando. Tú roneando, tú roneando, a mí los celos me están matando. Tú roneando, macho. Por la calle con tus amigas, los celos me van a matar y tú no paras de ronear. Tú roneando, macho. Tú roneando, macho. ¡Suscríbete al canal!